En este video vamos a comprar a Jax en Roblox y vamos a ver que tal, que desmadre hacemos ahí, vamos a entrar a Brookhaven o a más mundos. Pero antes deja tu like, suscríbete, activa la campana, mírate el video completo y comenta para parecer saludado en el siguiente video. Y bueno, como en el video anterior, compramos a Popni y entramos ahí a Roblox a jugar, como se los mencioné en el video anterior, son de mis primeras veces jugando a este juego, nunca había jugado a Roblox y la verdad me está encantando mucho. Si quieren ver más videos de Roblox, ya saben, apoyen mucho estos videos, mírenselos, dejen su like, comenten y nada. Y bueno gente, en esta ocasión vamos a comprar al personaje de Jax, vamos a recargarnos unos Roblox y vamos a jugar ahí a Brookhaven. Y nada, vamos al juego de Roblox para comprar a Jax y a ver que desmadre hacemos. Ok, racita, aquí ya estamos en Brookhaven con Jax, vamos a ver que desmadre hacemos y bueno, vamos a darle. Aquí ya entramos, como en el video anterior, pues muchos me comentaron de que aquí podías robar bancos, que había secretos también. Yo quiero que ustedes me digan, ustedes que son los expertos, que me digan dónde están esos secretos, qué podemos hacer. Aquí hay una parejita, miren, vamos a ligarnos a las morras o qué, qué rollo mami, quiere salir o qué rollito, quiere ser mi novia o qué bebé. Vamos a mandarles aquí un mensajito, que a las morritas que están aquí, vamos a ponerles algo y les ponemos, vamos a ponerles hola bebé. Vamos a ver qué rollito, hola bebé, a ver quién nos contesta la morrita esta que está por aquí. Pero nada, vamos a ver qué rollito que comentan, vamos a ver, no nos están pelando, chingue su madre, mejor vámonos a la chingada. Nadie nos está pelando por aquí. A ver, muchos me comentaron en el video anterior, que por cierto fue muy apoyado, muchas gracias. Ya saben que si quieren que sigamos comprando personajes aquí, gastando mi dinero a lo menso y jugando Roblox, pues apóyenlos. Dejen su like y mírenselos completos y miren, a mí no me importa gastar mi dinero y subirles videos jugando a este juego. La neta está con madre este juego, me encanta. Y apenas llevo dos días jugando, gente, y ya me encanta. Vamos a ver qué más podemos hacer. Muchos me dijeron que robarán, no te pases de lanza, ¿a poco hay maquinitas? Ay, cabrón, miren, no hombre, este pinche juego está mejor que el Grand Theft Auto sin mamadas. Y perdonen el vocabulario, gente, pero es que cuando juego Roblox yo me enciendo. Ay, déjenme quito esos pinches mensajes que me había olvidado quitarlos a la madre. La neta, gente, cuando yo estoy jugando Roblox yo me prendo, yo me enciendo, no sé, se me mete un demonio y ando haciendo puro desmadre. Yo quiero robar. A ver, muchos me dijeron que robara. ¿Cómo le hago para robar aquí? Y enséñenme, gente, si quieren jugar conmigo agrédenme como Juspek y ahí los agrego y ahí jugamos para hacer aquí un desmadre, para hacer videos, para hacer retos. Ustedes ya saben, podemos hacer videos haciendo retos y todo eso. A la chingada, una llorona. ¿Tú qué quieres, mijo? Éntrale, ¿quieres golpes, mijo? Ay, me gusta la violencia, pero éntrale, brother. Vamos a ver qué morrita por aquí. Ninguna morrita me hace caso. Eso chingue, su madre. Yo aquí ando buscando novia. Me vale madre. ¿A quién nos ligamos o qué? A ver, a ver, qué secretos me habían dicho que había por aquí. Vamos a recorrer un poquito más. A ver, qué chingados hay aquí. Unos black rooms. Unos cuartos secretos. ¿A poco hay metro? No te pases de verga. A ver, a ver, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer aquí? No me puedo meter. Me lleva la chingada. A ver, ¿podrán abrir esta puerta? Ay, cabrón. Miren, este es el metro. A la verga. No te pases de lanza. Hay metro en Roblox. Ya, yo ya puedo morir en paz, gente. Yo ya puedo morir en paz. Yo no sabía que había metro en Roblox. Vete a la chingada, hermano. Vete a la chingada. No, yo ya puedo morirme en paz, cabrón. La neta. Yo ya puedo morirme en paz. Chinga, no te sientes ya. Pinche ya es flojo. Miren, voy manejando en el metro. Hombre, qué pinche vida tengo yo, cabrón. Miren, aquí así no me cueí. ¿Será que me puedo tirar por la ventana? No, hombre. No, no, no. Vamos a bajarnos ya del metro a la chingada. ¿Qué ando haciendo aquí, mijo? ¿A qué estación llegamos? A ver, ya, ya, ya. Tampoco quiero que el video se haga muy largo. Vamos a hacer algo más interesante. A ver, ¿a qué estación llegamos? Imagínense, gente, si quieren que juguemos en más mundos o que me meta en los mundos del circo digital. Que apuesto, mi pinche vida, que sí existen. Porque ya existen los pinches Doritos y las Coca-Colas aquí. Imagínense los mundos de digital. Circus claramente existen. ¿Qué podemos robar, gente? ¿Qué podemos robar? Quiero robar. Quiero ligarme morras. Quiero hacer un desmadre en Roblox. El otro día me encontré unos empistolados, gente, y me tiraron balazos. Estaban como cuidando una casa de un narco, no sé qué chingados. No sabía que eso existía aquí en Roblox. Y yo me metí y me valió madre y me sacaron de un pinche plomazo para afuera a la chingada. Vamos a ver si podemos encontrar otra casa similar para meternos. A ver, vamos a meternos aquí a ver qué rollo. A ver si me dejan pasar al menos. Ya saben, gente, si quieren que compre otro personaje, comenten cuál personaje quieren que compre. En el siguiente video podemos comprar a Ryatta y podemos entre igual a hacer un desmadre a buscar rabato. Porque con Jax nadie lo pela. Jax nadie lo quiere. Ahorita busqué novia. Les mandé un mensaje aquí y nadie me contestó. Les vale puritita madre. Pero bueno, es que no sé qué hacer. A ver, vamos a seleccionar un vehículo a la chingada para irnos a dar el rolecito, cabrón. Una pinche, un pinche, un racer, cabrón. ¿Dónde están los pinches racers aquí? No hay ningún pinche racer. Bueno, nos vamos en el autobús a la chingada, cabrón. Aquí vamos en el autobús. Vamos a trabajar de autobucero. Imagínense, gente, la infinidad de videos que puedo hacer en este juego. Trabajar de autobús, trabajar de policía, de taxista, trabajar de chingos. Vamos a atropellarlos. Muéranse, hijos de su pinche madre. Ahí se subió una gente. Súbete, perro. Perdón, dejen las palabras. Es que se me salen. La verdad es que me prendo, me emociono jugando a este juego. Está con madre. Pero bueno, gente, es que no quiero que el video se haga bien pinche largo. Chingada madre, gente. Coméntenme ideas. Chinga tu madre. Guíjate, pinche camión. Ok, aquí estamos echando gasolina. Coméntenme ideas, gente. Ah, pinche cámara. Acércate, cooler. Coméntenme ideas de qué quieren que hagan este video. Si en el próximo video quieren que entremos con Jax a hacer un desvergue aquí a Brookhaven o a otro mundo, coméntenme. Yo no le entiendo mucho a este juego, pero ustedes coméntenme para poder jugar y hacer un desmadre en este juego. Podemos hacer retos, podemos hacer de todo, ¿no? Coméntenme y los veo en el siguiente video. Deja tu like, suscríbete, activa la campana. Y es que 5 minutos es demasiado poco. Me emociono. Quisiera jugar media hora, pero el video se va a hacer larguísimo. Voy a seguir jugando, obviamente, para seguir entendiéndole. Y nada, agréguenme, ya saben, los veo al siguiente video que ya me envicie, gente. Voy a seguir publicándoles videos aquí randoms haciendo desmadres en Brookhaven. Y nada, a ver si compramos a regata para el siguiente. Si lo apoyan, sí. Adiós.